Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Rift Football El día de hoy ocurre una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la América y de Tigres Y es que bien, el equipo que se quiere llevar a Luke de Jong son los Tigres Y es que bien, se tenía planeado que América estuviera negociando este gran fichaje europeo Y es que bien, un equipo tan grande como lo es Tigres estaría buscando la posibilidad de robárselo a la América Y es que tan solo con 27 años es uno de los nombres más sonados para llegar tanto a América como a Tigres Y bien sabemos que es un jugador al cual no dudarían en contratarlo Ya que si no es muy ágil en la velocidad, tiene muy buen control de balón y tiene un cabeceo, un juego por área bastante interesante Creo que sería un buen fichaje y de no apurarse a América a fichar a este europeo Tigres no dudaría en pagar el dinero para que juegue la siguiente temporada en el club Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Rift Football, hasta luego